Música 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 Han sido necesarios 15 años para que se inicien las obras de urbanización del Plan Especial de Reforma Interior La Fuensanta. Desde hace unas semanas el movimiento de maquinaria pesada en este plan urbanístico de 18.671 metros cuadrados es incesante y la evolución de las obras ya permite observar las nuevas calles que delimitarán esta zona de la ciudad situada entre el río Lucena y la avenida de la Infancia. Este Plan Especial de Reforma Interior PERI fue aprobado inicialmente por la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo en julio de 2005 suponiendo entonces la mayor área de suelo industrial transformado en residencial siguiendo las indicaciones del Plan General de Ordenación Urbana que definía una corona transitoria de terrenos ocupados entonces por naves industriales que iban desde la zona del Galeón hasta la de Cuatro Caminos y que poco a poco ha ido transformándose para dar lugar a zonas como el nuevo recinto ferial, el Auditorio, la Plaza de Toros o ahora esta nueva zona residencial. El PERI La Fuensanta contempla la construcción de 187 viviendas plurifamiliares sobre el antiguo solar de la Cristalería Ramírez. El proyecto mantiene una reserva de suelo que permitirá dotar de cuatro carriles a la carretera de rute. Tras el inicio del expediente en 2005, tres años más tarde, Urbanismo aprobó el proyecto de reparcelación de este plan especial permitiendo la cesión libre de cargas y de forma gratuita de casi 3.000 metros cuadrados de suelo para el consistorio lucentino. Dos años después, en 2010, se producía la aprobación inicial del proyecto de urbanización. A instancia de las empresas Galora 4 Promociones Inmobiliarias, Maderas Burguillos y Euro Residencial Andaluza de Viviendas. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Construcciones Pavón y más allá del proyecto concreto, su ejecución supone una gran noticia para el sector inmobiliario local. Y es que, salvo la finalización del plan de actuación El Caíz, dedicado a vivienda unifamiliar sobre gran parcela, en la última década apenas se han llevado a cabo obras de urbanización de este calado en nuestra ciudad, donde incluso existen importantes bolsas de suelo residencial ya urbanizado y paralizado desde hace años, y promociones completas prácticamente acabadas y en manos de bancos que ni siquiera han llegado a salir a la venta. Gracias por ver el video.